Yo no quiero ser taquero, tampoco sé si quiero ser plomeo, chofero o qué, pues no sé, nunca lo he pensado. Mi papá es el que me obliga, mi hijo tienes que trabajar, un día te va a tocar esto y lo otro, y le hago caso. Algo, Dios me va a castigar por decir eso, pero es la pobrecita verdad, me da mucho coraje que todo el tiempo me esté regañando y que siempre esté enchilado. Se queja de mí con todos, hasta con el penisú que la caen, y pues sí, me da mojar trabajar, pero hasta jugar, porque yo no tengo juguetes, bueno, no me ayudan a obtener. Lo único que me gusta hacer es tocar la flauta, desde que empecé a tocar en la escuela me gustó, yo antes no sabía hacer nada y cuando la pidieron en la escuela, pues tampoco tenía ganas de tocar en la semestad de mayatones, pero como era la debo, pues mi amor, y que la toco. Y se me dio re bien, se la maestra me dijo que tenía facilidad, y pues sí me gusta, por eso me da coraje que mi mamá me diga que hago ruido. Es buen ruido, es pura música, además es bonita, ni que se la tocaran en la oreja. Lo que pasa es que ella siempre se está de mal, la gente anda diciendo que yo no soy considerado, ni la ayudo. Soy su pinche gato, nomás me manda a traer cosas, apenas me ve y me dice que me ponga a ayudarla, en vez de estar distraído. Ni siquiera se pica si hago la tarea. Pues no la hago, pero... Nomás quiere que le traiga la cuesta, que se la llene de agua, que no suba las cosas al sillón. Siempre digo que andan otro como uno, pues. Y pues sí, me da un lugar ayudarlo, pero debería dar gracias a que no ando de bagote como todos los de la cuadra. Porque a mí no me gusta jugar a béisbol, ni andar en la calle. No tengo muchos amigos en la escuela y... Bueno, no tengo amigos. Nomás el Enrique es bueno de ojete conmigo, siempre hacemos lo que él quiere, no me deja ganar nunca. Aunque gane yo, inventa, es bien traposo. Yo ni siquiera veo la tele, pero ¿por qué no me dejan? Que me enajenan. Los que me enajenan son ellos, dicen puras perjudadas. Cuando me hablan dicen que se me va el avión, lo que pasa es que me pongo a pensar en lo que me gustaría hacer, en lo que quiero tocar ahora en la plaza, en el monito de la tele que nunca puedo ver. Yo soy el chingado de mi casa y el pendejo de mi papá. Pero Enrique me hace más que siempre que puedo y los taqueros me molestan. Todos creen que soy tarulo, pues, de veras. El otro día voy a decir a la vecina que me tienen que tener controlado, que por eso no me dejaban salir a jugar y estar mucho rato solo. Porque estoy malito. Esto es el más viejo de su casa. Si no, más parezco porque soy el tarulo de todo el chingado mundo. Con la de cabrones. Todavía que me tratan mal, quieren que les haga sus mandados. Y para acabar la de amor, ya me tengo que ir a la taquería. ¿Qué es eso? Y si no quiero, y se abre el pico pobre de mí porque me supo que... Ya me dijo mi papá que me vayas descomprando, porque aprendas. Tengo que ser como el maico de pérdida, como el Enrique. Me gustan las chorreadas, yo soy más de camarón pelado y tostadas. Pero pues ya marché, voy a ser taqueros, voy a hacer lo que me tiene malito, ¿verdad? ¿Qué hace aquí, hace atrás? Los viernes salimos, ¿vale? De todos modos, no son modos para andar por este unadar. ¡Órale! ¡Ayúdame y cargan! ¡Bagote! Yo no soy un bajote, ¿por qué siempre me dicen lo mismo? Porque yo trabajo todo el día, David, los cuido, los atiendo, los doy de comer. Y tú parece que siempre estás en la luna, y no más me das problemas. Yo siempre le ayudo, ma, no se ponga mal. Pues no me des lata, David. ¿Por qué no puedes ser acometido? Como los hijos de la Juana. No me digas esas cosas, ma. Yo no quiero ser como los hijos de nadie. David, es que yo no siento que tenga un apoyo contigo. ¿Cuándo me has dicho, mamá, la compañía, que quiere que le traiga al mercado? ¿Cómo los hijos de la Juana, que están serviciales? Lo que pasa es que usted no se da cuenta que todo el tiempo estoy metido en la casa. Nomás cuando se lo crea y se lo toco la flauta. ¡Ay, si está al cuarto, me va a tocar! No me resongues. Yo no quiero mucho con la verdad de Dios. ¡Toma! ¡Pues demuestremelo! ¡Portalo, sí bien! ¿Usted me quiere? ¡Ay, David, qué cosas preguntas! ¿Y cómo no te voy a querer? ¿Y eres mi hijo? ¡Soy su hijo! ¡Ay, por qué sin cuidado con las garajas, que es como nunca haces nada bien! ¿Eh? ¡Dáme, qué cosas preguntas! ¡Dámelo! ¡Dámese! ¡Por ahí! ¡Iba a trabajar con tu padre! ¡A ver si ahí se ayudas! ¡Sándalo! ¡Hazte para allá! ¡Siempre me brinca tu aceite! ¡Oh, tú pues! Lo que pasa es que no les ha dado la vuelta a la choreada. ¡Claro que no! ¡Ah! ¿Qué? ¿De qué te fijar? ¿Qué te importa? ¡Ah! ¡Ah, que te rimes a otro lado, pues! ¡Me estás acercando! ¡Piscaya! A mí no me digas así, chingado cochi. Oye, sí, me siento mucho porque toco el pito. Sí, ¿qué? Tú nomás a las mujeres chorreadas. Que si fueras tan chingón ya estarías en el recogro, ¿qué no? ¡Mirios! ¿Mirios de qué? ¿Tus papás no te quieren? No es cierto. ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡La piscaya está llorando! ¡Está llorando! ¡Tú ni a madre llegas! ¡Mi mamá no te metas! ¡Vuéfalo! ¡Marita! ¡Vuéfalo! ¡Marita! ¡Vuéfalo! ¡Vuéfalo!